Una vez me platicaste una anécdota de que iban a cambiar de compañía, algo así, no sé si lo quieras compartir. Pues en realidad no sé, yo tengo mis recuerdos y la verdad que tengo muy mala memoria, entonces, pero la versión corta es, nos quisimos cambiar de compañía, nos estaban en realidad pues ofreciendo mucho más y mejores contratos en otros lugares, y pues no, no funcionó, no pudimos salirnos del contrato y en realidad ahí fue donde fue ya el apagón de los agirres, como quien dice, pues no tuvimos la suerte de salirnos de allí, pero aún así mucha gente me pregunta qué piensas de eso, o sea, quedaste enojado, o sea, tal vez por un tiempo sí, pero yo siempre me pongo a reflejar en lo mucho que hicimos, aunque no nos tocó extender la carrera, pues en el tiempo que estuvimos hicimos mucho, más de la mayoría de los grupos quisieran tener, entonces yo por ese lado siempre estoy agradecido con lo que hicimos, y estoy orgulloso de lo que hicimos, porque a pesar de que fueron a más dos, tres años, pero fue mucho en esos dos, tres años, nos tocó conocer varios lugares, mucha gente, muchas bonitas experiencias y pues siempre estoy bien orgulloso y agradecido de eso. Y sí, la mera verdad, porque aún así la música de ustedes sigue sonando. A veces la escuchan ahí como oldies, ¿verdad? Que salen ya como oldies. Y no han pensado en algún futuro que digan, pues vamos a hacer una reunión. Sí, en eso estamos. Tenemos yo, en cuestión del estudio, tengo ahorita varios proyectos que ya estoy terminando, por fin que ya tengo años trabajándolos, y ya estoy, quería sacar todos esos proyectos para ya empezar en lo que va a ser lo nuevo de los Aguirre. Sí, vamos a sacar música nueva. No creo que terminemos para este año, pero lo más seguro para entrando el año que viene, va a haber música nueva de los Aguirre con integrantes originales, como siempre. Aquí no vamos a reemplazar a nadie. ¡Gracias!